muy bien amigos vamos a jugar con esta armita vamos a ver qué podemos hacer y no estamos en medio del del reset ala pero vi que estaba mirando hacia un lado hay veces en serio que me dio gato o sea qué onda con eso mira no manches me dejó hasta 30 me dijo hasta 30 el fuchi humano ala ala qué buena así va me lo destruyó y no lo dirá lo dígalo llegale llegale y tegale bro y no lo dígalo ya lo dígalo ala Esta está hermosa Tiene buena Tiene buen arma Tiene buen armita Esto me lo quedo Ala, fregada Ah, mira Ahora no están tan Bañados estos Yo supe que ya se pueden destruir Pero tiene que ser Con la pistolita ¿Por qué no lo puedo destruir? No puedo sacar la pistola porque no la tengo En un punto de modificación Qué frustrante Hola, hola, hola ¿Sí? ¿Me oyes? Sí Por favor, bro No sabía que eras tú igual Vale, vale Amiguito Sí, sí, sí Tranqui, tranqui No pasa nada Amiguito, amiguito En tu otra cuenta Estamos de amigo, bro Pero Van a cambiarte de cuenta Y todo Oye, y luego ¿Por qué te llamas así? Está muy feo tu nombre No, no es Sí recuerdas que yo era Como Fuck you ¿Sí te recuerdas? Ah, sí, ese nombre sí Pero Pero ¿Y luego ¿Por qué Ahora tienes Un nombre De puros numeritos? Hola, hola No te escucho, bro En No te escucho No te escucho Ah, ya, ya Ahora, ahora Vale, vale Que Anteriormente era una putada O sea Lord Light Es una putada ¿Por qué? Porque me metía Baneo O sea Yo tenía Tres tarjetas De cambio de nombre Ajá Y Y me baneó Tres veces Literalmente me ponía El nombre En numeritos Pero nunca me especificó Por qué Me lo puso Pues por tú Pues poner el nombre De Fuck you, ¿no? Correcto Es correcto Pero nunca me especificó Que ese fuera el motivo Ah, ok, ok Pero pues es casi obvio, ¿no? Te dejé Te dejé tus balas Ahí de la MS-1 No, tranqui, tranqui Voy, voy, voy Voy a buscar ¿Me escuchas ahorita? Ahí ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí Hola, hola, hola ¿Me escuchas? ¿Y el comadre No volvió Para nosotros o qué? Oye, no No podemos hablar En el En el Del equipo, ¿va? Está muy raro Sí O sea, si tengo que estar cerca de ti Para poder hablar Sí Sí, sí, sí Oye ¿Cómo lo hiciste para Para eliminar Este El El robotcito? El robotcito O sea, el El detection ball Ah, bro Eh, prever con las otras Con las Con las Con las azulitas Ah, ok Pero es que yo también he visto Que las destruyen con pistolita Sí Sí, también sirve Pero Pero nada más con pistolita ¿No? Porque con Con otras balas No Pues no Fíjate que sí Con las otras balas También funciona A ver, avinta una Vamos a caerle a A Ah, sí, ahí está Sí, sí, sí Sí, sí Antes no se podía, ¿va? Pues Cierto Anteriormente no Pero ya Lo han implementado Ya, ya se puede Nada, pues ya Y entonces Cuando me tiran Muchas bolitas de esas Yo Tomo esta otra La azulita Sí, esa sí Pum Elimina todo Sí, sí, sí Y es automático Es correcto Sí, está más En caso de que sean demasiadas Es correcto Oye ¿Qué sentiste ahorita Que te aventé El lanzagranadas? Yo Es que Yo estaba Oyendo que estaba Lirando las pepas Y yo me oculté acá Para esperar a ver Que entrara Pero nada Es que tú eres más rápido Tienes un mejor PC Y se me trabó un poquillo Y tal Me 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 Oye Creo que hay un player Porque alguien me aventó Ese Poison Ok Sí Entonces Pendiente A ver A ver A ver A ver A ver Puedo hablar contigo Vale 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 Con que balas está buenas la MFV Eh con las balas de Bueno Ahora mismo sacaron unas balas que Que también así Son Para romper El chaleco De la MFV Para romper el chaleco ¿Qué? Hablando con unos compas acá Ah ok ok Dale 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 Ah, no está poco ¿Qué? Oye, alguien me aventó un MP Sí, 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 hay gente Llegando ¿Qué va a pasar? Hospital Cárdenos Voy arriba Vale, vale, ve por la cripto, ve por la cripto Vale Pongo bolita, está en la entrada de arriba Ah, creo que está Ah, no es cierto, eso es ¡Hala! Ahí está, en la marca, en uno, en uno, en uno Oh, y le voy a aventar un pepazo a ver si le doy Ay, no veo nada A ver Oh, que la A ver, me voy a ir acercando Vale, dame Ah, creo que está por acá O eres tú No, mira, estoy en amarillo ¿Por dónde? Para otro lado Pero, ¿por dónde está? Eh, aquí Adentro Ok Ok Pero no lo veo, no lo veo Yo tampoco Pero no lo escucho tampoco Ni tampoco estoy en rojo Exacto Como que si nada más está corriendo Disparando y corriendo A ver, va otro Voy contigo A ver, voy a aventar otro A ver si sale Voy a tirar un 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 drone Ya lo aventé yo Ah, va No, ha de estar todavía ya Nah, se mueve ese loco A lo mejor está en uno, ¿no? Sigue en uno, a lo mejor Eh, pero ¿cómo se mueve tanto? ¡Hala! Ah, no puedo ver Sí, sí, porque nos tiró El drone El paint Nos quiere como que si cazar Vale Ah, ya vi Ya vi, ya vi, ya vi Ok Voy para allá, voy para allá No, tranqui, tranqui Espérate Porque posiblemente Esté rodeando Por esta Le voy a aventar unas Bolitas ahí Detection Ball A ver si sale algo Oh, que la... Que uno extrae Hasta dentro de 10 minutos Dentro de la mano Ya Te sigo, te sigo, te sigo Te sigo, te sigo Pues yo no lo veo No, ¿verdad? ¿Cómo se esconden, loco? En serio Oye, sí, eh Pues se respeta También se respeta Pues somos dos contra uno Pero Pero también la está La está campeando De más Sí Es más Tira un drone Hacia la montaña Para ver si De pronto Se está moviendo A ver ¿Hacia qué punto Lo vas a tirar? ¿El de la izquierda O el de la derecha? Ah Ahí está Ah, ya se va Ya se va Ya se va Ya se va Está corriendo Corre, corre, corre Vamos a quitarlo Vamos a dedicarle Ahí Está disparando Está disparando Está disparando Está disparando Voy a inventar Unos detection bolts Ese no era, va No, no, no Ese era un bot Un volumen Yo digo que se fue, ¿no? Se fue, se fue, seguro Sí, se fue Sí, porque si no hubiera salido Aquí en el radar Nah Ah, pues vámonos, bro Sí, ¿te vas de una o...? Sí Bueno A un gusto jugar, dude Ándale, bro Estamos jugando Vale Voy a volver a entrar en todo hospital A ver qué onda Sí, sí Yo también sigo aquí Vale Vale Tres milloncitos Muy poquito Muy bien, amigos Vamos a ver Estamos en reset Así que vamos a aprovechar A ver si encontramos a alguien Ah, la fregada WTF, hay dos? Está ya uno Hola, hola ¿Otra vez eres tú? Otra vez Otra vez Dale, dale Dale, dale Hola, hola ¿Me escuchas? Sí, sí, sí Guay Es que ese pepo está muy roto Oye, ¿está bueno, no? Sí, demasiado Va a hacer demasiado daño No te lo esperas No Hola, ¿eso fue tiro de sniper o qué? ¿Vas a checar arriba? Sí, voy a ver A ver qué sale Vale Ahí me escuchas Sí, sí, sí Sí, sí Te escucho, bro Hola, hola Hola, hola ¿Me escuchas tú? Yo sí te escucho No, me escuchas ¿Me escuchas? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí te escucho Ah, perfecto Ok, ya ahí sí Estoy en como No estamos ahí en Para todos No Ah, no O sea ¿Cómo? A ver ¿Ahí me escuchas? Sí, sí, perfecto Ah, mira Ahí estamos en el de amigos Exacto Es porque hace rato estamos en el para todos Sí, como que si hay unas veces que sí funciona y otras veces que no, ¿verdad? Está raro Ah, como dices tú Como dices tú Es bug light Ya sabes Oye, estaba viendo el video que me montaste de los cambios y las cosas que se dieron Se ve interesante, ¿no? Pues sí Sobre todo las armas El arma con el escudo, ¿no? Se ve clara Está muy tranza Se va a hacer muy pisador Pues vámonos para allá, ¿no? Sí Vámonos, vámonos Sí, vámonos para allá Para otro lado Para otro lado Sí, sí Si tiene un chaleco al 4 este A ver, a ver Vamos a ver si sale algo bueno Oh, los expansion box De... Jamás en la vida ¿Cuándo? ¿Has salido uno aquí? Ah, sí A mí varias veces ¿Ya tienes comida? Sí, sí Ando bien No te preocupes Bueno, pues vámonos Vámonos Va a estar bueno yo Ajá Dime Que el botoncito Del paso silencioso También está bugeado Que yo le doy Le pico Y camino Y se sigue escuchando ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí No sé si te pasa No Nunca me... Bueno, yo nunca he visto Que me pase eso Bueno, no sé Tengo que acomodarlos Mira, te lo doy Te checarlo Ya, ahora sí te siguen Ahora sí te están encontrando partidas Ahora con la nueva cuenta Sí, ya Ya me salen players Ya, ya no batallo Está chido así Otra cosa Otra cosa Que... Que te iba a decir Este... ¿Por qué fue el baneo? Pues porque Estaba tratando De arreglarlo Del audio Y... Y le cambié Los drivers Del audio Entonces me lo consideró Como... ¿Cómo se llama? Como... Como cuenta de terceros O algo así Programa de terceros Ah, estoy en rojo Cuidado Sí, es un... ¿Seguro? Sí, entonces Este... Pues más que todo Fue por eso Mmm... Ok Pero... Pero pues está bien Porque ya con esta cuenta De perdido Ya me salen players Sí Valió la pena Al menos Y ya De perdido Algo es algo Al mover corriendo Hacia... Hacia el barquito Va, yo voy a... Hacia la casetica Esta de acá ¿Hacia dónde? Al... Muelle No, a la... ¿Cómo se llama? Sí, al muelle Es el muelle El muelle Muelle Así se le dice ahí Yo lo conozco como muelle Ok Pero ya está abierto Ah, sí Puede que... Ah... Sí, puede que... Haya gente Sí, pues aquí estoy Aquí estoy Vamos a matar a Bucky y a Aldo ¿Qué papá anda? Estamos acá en... En hospital Vente para... Para matarse Vamos a ver... No se preocupe En guerra avisada No muere... No muere el cojo Y aquí... No, aquí no salió nada ¿Hay que ganar? Sí Alexis, prepárese Voy a ir de salida Ya, ahí puede venir 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 Se baja Se baja, bro Pues vámonos para la otra zona, ¿no, bro? Ya, no sé No Hágale Yo lo sigo Usted es el pro Yo soy aquí Vámonos, vámonos Ambe, yo tampoco No soy pro Vámonos, vámonos Ah, y luego estoy jugando Con toda la máxima Definición en ultra Y todo ¿Están jugando así? Sí Claro, viste Eso es lo que te digo Porque tienes un buen computador Los niños son las... ¿Qué es la 14? ¿Qué es la 14? A mí, a mí para que me vaya Para que me vaya decente Y decente me refiero a 57 O sea, 58 FPS Para darle todo al mínimo ¿Cuántos FPS dijiste? 55, 56 ¿Cómo le haces Para ver los FPS En el juego? Eh, bro Bro, en Steam O sea, si tienes la... Ah, no, pero es en Steam No, yo no estoy jugando en Steam Estoy jugando en la oficial Ok Es que yo quiero ver los FPS Con los que juego Pero no, no salen Así me dio Sí, te canso ¿Puedes decir con Steam te...? Nomás veo los... El MS ¿Cuánto MS tengo? Más 아니면 Tre拍os Esto es peligroso 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 ¿Hue donde hacerlo? Esto es caer Yo llevo dos millones trescientos. No, es el propio mamahuevo de algo. Eh, ¿qué está diciendo? Ay, que te estoy chupando. Como dicen ellos, jalándose bola. Nada, sino que tenía rato que... Y pues nada, meramente nos encontramos ahora, pues nada. Igual, que igual. Aprovecharle. Exacto. No he desbloqueado la M... Precisamente el arma que estás usando no la he encontrado en ninguna parte antes. Pero la puedes desbloquear con los... Con los Gela. Con el M7 Prime. ¿Con el qué? El M7, se llama la cosita esa dorada que desbloquea las cosas, ¿no? No se llama Gela. Pues no sé. Yo le llamo Gela. Ok. Sí. Se me hace más fácil desbloquearlo con eso, con la Gela y los modificadores que con... Nah, loco. Pero es que la venden en que... La venden en millón, un millón y pico. Nah, ya voy a pagarle un millón a nadie para comprarle pero un arma. No, ese no. No, ese no. Tú dices el otro. Yo digo el de Gela. El del cristal. Ah, ok. ¿Con el cristal sale? O sea, con el cristal vas y lo desbloqueas con el cristal. Escoges el arma y lo desbloqueas. Vale. Sí, o sea, con el cristal puedes... Puedes desbloquear... Ok, ok. Ya entiendo. Puedes desbloquear armas, mods, balas... Kirsti, ¿dónde está para estas situaciones peligrosas donde me voy a enfrentar a dos pendejos altamente capacitados? ¿Dónde está mi compadre Alexis, el mamá huevado? Ya, horror, bro. Bueno, mañana me va a poner el... Ya me dormí como cinco horas, hueita en la tarde. Yo todavía tenía sueño. No, pero es que tú tienes horario escuadrado. No, no, no. No, no, no. Ya me voy a enfrentar el sueño de la chingada, vas a ver. Yo ando con mi horario muy bien cuadrado últimamente. Pero siento que es porque mi cuerpo se está recuperando, huey, porque anda muy cansado, huey. ¿Cómo se hace para pasar a la siguiente zona? ¿Desde aquí? Tiene que... No, pa' acá, pa' acá, pa' acá. ¡Hala, fregada! ¡Hala, verga! ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¡Es un lince! ¡Carajo! Se puso muy intenso. Estaba... Estaba como que en modo Chucky el lince ese. Bueno, lince, lo que quiere decir que está o en hospital, o en la otra parte. Pues sí, no. Ni modo que esté en una ni modo que esté en otra. Es un pendejo, un amigo mío que quiere venir aquí a matarnos. Que venga para... Para... para ponerlo ahí a... Lo ponemos... Lo ponemos en su lugar. Lo ponemos... Lo ponemos en su lugar. No... No... Usted es un mamá huevo, usted no cuenta. Mejor que me regale a mí el expansion bug. Si los mato. Si los mato. Hospital Cardeno y... Depósito Portuario. Apostemos un... Apostemos, apostemos. Un expansion bug a quien mate. Si nosotros lo matamos a él, El... 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 Ustedes nos dan el expansion bug. Si nosotros... Si él nos mata a nosotros, nosotros se lo da. Bueno, ya serían dos. Ya. No, porque prepárate. Voy a andar como a 10-30. Estás como un pinche de bol. Digo que... Llevo jeringas a lo pendejo. Llevo estuches a lo pendejo. Balas y munición a lo pendejo. Dame un toque. 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 Llencio, silencio. Llencio. 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 No hay gente, ¿no? Mmmmm, creo que no. Tu fuiste el del... Tiro? De ese? O no? No. Es que ahora, esa otra putada, cambiaron el sonido de la bala de... de... De Estello? Por el sonido eso... Como si pareciera a un DR que estuviera disparando. Si, si, si. Me asusté. Sí, si. Si me apartes, este me apartes. Ah, patrita... Bueno, mientras que entro a partida voy a practicar Yo pensé que habían entrado a partida Nooo, no sé, creo que está gustando Ya menos nos vamos nosotros Si te salió Crypto o no? No No quiero salir la Crypto allá arriba Vamos, vamos, que salga algo bueno Un expansion box aquí Nooo Nada, va Ahí voy a checar el de acá Hágale Llevo cuatro millones novecientos Si algo prendido Si lo pinchamos y las penas Todos los pendejos es que me enseñaron a jugar Está bien, está bien Nooo Otra cosa que estoy viendo es que le redujeron el drop de las llaves De las habitaciones buenas De las habitaciones buenas ¿A poco? Si Si, ya tú aquí en las chaquetas anteriormente te salían las llaves de todas las habitaciones Ahora es muy raro que te salga No sabía Una llave de las buenas Bueno pues Yo ya me voy bro Vámonos Si, yo también me voy O no sé Ok, igual quiero hasta pasar por el otro lado para continuar buscando porque no llevo nada prácticamente Dale, dale Dale, dale Yo sigo, yo sigo Estoy bien Yo llevo cuatro millones novecientos No se me va a huevo No, yo llevo dos Ahí como todo Es caso O peor el propio me me va a huevarse Cuatro millones ochocientos ¿No lo volvemos a topar? Oh, la fregada Iniciando ya tenemos Ah, location Fuck Ah, bueno, ya se están yendo Bueno, aquí ponemos uno WTF? Cómo salió volando el bot? Tenemos otro Aquí tenemos otro No hay nada Sí, como que sí se fueron, ¿no? What? Really? Really? Justamente el que utilicé Guardamos esto No No Fíjate que sí me lo voy a llevar eso Esta también me la llevo Ah, los Detection Ball que estaba poniendo Ni estaban funcionando Porque tenían el MP Nomás los estaba desperdiciando Lo bueno es que me dieron uno Así que Está bien ahí No, vacío Vale Pues ya es reset Vamos a ver qué onda Justamente lo que estamos utilizando ¿Cuántos tengo ahora? Uff, tengo muchísimos Los voy a guardar aquí ¿Se pueden guardar en otro lugar? No, ¿verdad? Ahí Me asusté Ok Ok Vamos a poner uno aquí Por si quieren llegarme Luego ponemos otro acá No ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? Alá Ah, no Y luego ponemos otro acá ¿Dónde estaría bien? ¡Hala! El Robin Hood Vamos a ver qué nos trae Qué sorpresas nos puede traer, bro Nada mal Uy, entró un General of Army Tengo que lootear rápido ¿Dónde está la cripto? Uy, creo que entraron dos General of Army Vale Fuck Vamos, 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 vamos Rápido, 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 rápido Dame cosas buenas Dame cosas buenas Dame cosas buenas Dame cosas buenas ¿Cómo andamos de peso? 53 Ok, vámonos Vamos, 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 vamos Rápido, 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 rápido No Bueno, siento que ya con eso es más que suficiente Uy, estoy en rojo No 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 Esta madre Esto va a llegar tal temprano ¡Cálmate! ¡Ahhh! Tengo que bajarlo, tengo que bajarlo así primero WTF ¡Me llegaron! ¡Me llegaron los 3 boss vato! ¡No pude hacer nada! ¡Los 3 bots! ¡Impresionante! ¿Si me escuchas bro? Hola, hola, ¿me escuchas? Hola, 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 no te escucho No te escucho No te escucho Ya, ya te escucho Vale, está para todos, nah, no se buguea Se bugueó, se bugueó Nah, aproveché el bug, aproveché el bug No, me mató Se me vinieron los 3 bots, dije WTF Ya no pude hacer nada Ahora sí, al fin me la ganaste Yo dije, nomás te tumbo y te revivo Había que ganarte una Había que ganarte una Había que ganarte una Es cierto, es cierto A ver si ya nos sale algo No Si De hecho Voy a ver acá Dale ¡Hala! No, voy a checar este Ay, yo peso mucho Vamos, vamos, dame un expansion box Vamos Un expansion box Nada mal ¿Qué más nos podemos llevar? Es peligroso aquí Es peligroso aquí Vamos Vamos a ver A ver si salen criptos por acá De este lado Ay Hola, hola, hola ¿Me escuchas, bro? Estoy hablando por el del equipo A ver si me escucha No creo Hola, hola, hola Creo que no Quiero un chalequito bueno Quiero un chalequito bueno Uy, un señor officer, eh Uy, un general of army, eh ¿Por dónde llegarán? ¿Por dónde? ¿Por dónde llegarán? Por si Por si Quieren llegar por aquí conmigo ¡Hala! Estoy expuesto What the fuck? ¿Por qué estoy expuesto? ¿Por qué? 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 Además era en el segundo piso, creo A lo mejor había un Detection ball Enemigo a la fregada llegó muy rápido al cómo se llama al al barquito no me importa ya que no me pegue no ala que tiramos que tiramos la comida o qué uy está muy buena esta que tiramos que tiramos cincuenta y siete sigo pesando mucho cincuenta y ocho si me quiero llevar esas plaquitas h es el julian y el 999 se hicieron amigos esto se puede poner interesante pero no sé si están aquí o o están en hospital o dónde están ya sabe el camarada o viene para acá conmigo una de dos qué tiro empezamos cincuenta y ocho para qué queremos comida ahorita no queremos comida ahorita no queremos comida oye vámonos vámonos de regreso para hospital entraron dos players vamos a ver si nos los encontramos si me escuchas bro yo no te escucho eh yo no te escucho eh yo no te escucho un marketing está ahí arriba creo que está arriba a ver voy a checar voy a checar � arriba está arriba qué fialamente WTF porque porque las avientas si yo me escuchaste o hola lo que te pedí Si, si te ocurre La fruta hostil si nd 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 Por la parte de atrás Está subiendo Las escaleras Los andamios Ah, bueno Me agarré de sorpresa La vaina es que estamos andando Vale, gracias Ah, bueno Vamos a ver Vamos a ver Y te voy a encontrar Vamos a ver Ay, no me dejas ver con eso Ah, está aquí Hola, hola Hola, hola Se puede estar arriba Se puede estar arriba Oigo la vil rata, güey Hola, hola Está por ahí Está por ahí Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya era muy imposible Mira, también tenía la casa En 416 Sí, sí Me la llevo Me la llevo Mira nada más Pobrecito, no Disculpa al bro Si me está escuchando Nah, es que Al igual la aplican Al igual la aplican mucho Así que No, no, no Pero ya estaba bien encerrado Con tantos pepos Ya no se puede hacer nada ¿Por dónde me voy? Ya le había tirado la cegadora De un lado Ya no podía Vamos para el hospital Vamos para el hospital Ya, vamos Lo malo es que No me traje ni jeringa Para revivirme Vámonos 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 A ver si Los encontramos Por ahí Ah, Chirionga Pues me estoy yendo Para otro lado Que nada que ver A ver voy Ah, la fregada Estoy en rojo What the fuck ¿Qué pedo con eso, gato? Estoy aventándola bien Y se avienta Hasta quien sabe dónde Baje a uno Baje a uno Baje a uno, bro Lo mataste o no Maté al otro Bueno, bueno, bueno Voy de regreso Voy de regreso Voy de regreso Voy, voy, voy Voy de regreso, bro ¿Me escuchas? Estoy hablando Por el del equipo Regresa al LV Ven, ven Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy Ah, bueno Ah, le voy a aventar Ya sabes, ya sabes Nomás aguantame Aguantame, aguantame Aguantame Hola Qué buena Él también me aventó Cuidado atrás, eh ¿Te hicieron venganza, bro, o no? Sí, 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 claro Ok, ok Ok, ok Tengo los dos Vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Sí, sí, tranquilo No pasa nada Se aguanta posiciones Eh, a las armas Le quitamos los cargadores Le meto las bolitas aquí Yo sí decía Que quién era esa P-paso que me habían pegado ¡A luz! Hola, hola Me maté No, sí No, sí, porque estamos en dúo, bro Exacto No, pero yo solo voy a lootear Y me voy No, en dúo no se vale El dúo no hay amigos Ah, me lo vas a aplicar En dúo no hay amigos En dúo, ya Es la regla, es la regla Sí, 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 es la regla Es la regla Y el que no habla, se muere Y el que anda en dúo Pailando A pepasos A pepasos Sí, están cerca Vale, vale, vale ¿Está aquí? Ok Entra, entra, entra Va, entro, entro, entro No me diste Ahí va otra, ahí va otra Me encanta porque ejerce demasiada presión Mira el de arriba, el de arriba Creo que no lo he visto Creo que no lo he visto Eh, qué onda no atraviesa esta cosa Hola, hola Bye, bye ¿Tienes venganzas o ya no? A mí no me han salido las venganzas, bro No te escucho Si estás hablando no te escucho No tienes puesto el micro Sí, sí, sí Tengo dos, tengo dos Tienes dos, ok Sí, sí Se me acabaron los pepasos Tranqui, tranqui Tengo Voy a tirar el drone Ah, creo que Creo que tengo uno, eh Nada más No déjale dar Lo pepaso Pero no los veo ¿Por dónde están? Pues ni yo, pero Ah, bueno Vamos a aguantarla, vamos a aguantarla Yo tengo una venganza Yo tengo dos Ah, chis Entonces tenemos tres, ok Sí, sí, sí Hay tres, míralo Ahí viene Vale, buena Él tiene un DR Ten cuidado Ok ¿Tiene por la parte? Sí, sí, lo vi Sí, lo vi Sí, lo vi Ok, perfecto ¿Lo veo? Yo también Sí, yo también Yo también Ahí está Muerto Buenísima Eh, ¿voy y remato o qué? Pues... Pues espérate tantito Bueno, si quieres ve Si quieres ve, te cubro Va Sí, para evitar que Ok Porque esta sería la tercera vez Vale, vale, vale Voy contigo, te cubro Corre, 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 corre Aviento una granadona Ve, 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 ve Ah, ahí murió Oh, si tenía un DR-10, vata Sí, 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 sí Vale, regresamos a posición ¿Cuántos te faltan? Dos venganza Dos venganzas Dos venganzas Vamos a matarlos Y luego ya nos vamos Ah, claro Yo creo Mira, ahí viene llegando uno Por la parte de tres De la escalera de tres pisos Ok Ah, ya lo vi ¿Me marca rojo? Sí, sí, lo vi Ah, no, también está aquí entonces ¿Mando a Alice? Ok Subo acá para arriba Yo no estoy en rojo, eh Ahí se tiró el seguro Indy Ahí está, ahí está Vale, tiro granada ¿Bajado? Buenísimo Pobrecito El poder de los pepos Los pepasos Falta uno, ¿no? Ah, a mí me salen dos todavía Pero te salen dos Sí, ¿sério? Ya no tengo pepasos Sí, sí, sí Ya yo estoy con sobrepeso Yo también Estoy utilizando las jeringas moradas Pues vamos a ver si vienen Vamos a ver Uy, pesó mucho Seguro van a ir a lootear el aire ¿Crees que ahí se hayan ido de aquí? O O Puede ser que Ellos Spawnearan Cuando salieron En la otra parte del mapa Y por eso es que no estén como en esta parte ¿Tú crees? Yo digo que no No Se me hace muy raro Es una opción Es una opción Yo digo que huyeron Oye, ¿tienes botiquines? Sí, sí, de sobra A ver, déjame ver si aquí tengo A ver si aquí hay alguno No Toma, toma Tranquilo Tengo bastantes Entro en general a lo farme Ponte el tiro No tienes puesto el de este, ¿va? Ah, sí Ah, no No lo tienes puesto ¿El qué? Voy a activar el Un drone Un UAV Ahí te dejo Ahí te dejo Otro Otro botillero Qué raro ¿Nivel 1 que está? Sí ¿Esto que está de nivel 1? ¿Por fuera? Pues está raro, ¿no? ¿Cómo camina? Sí ¿Y eso lo dejaste tú? Sí Por si lo quieres Pues es que ya estoy muy pesado Yo también, pero Mira, mientras vamos a hacer esto A ver si sale algo bueno Ajá Déjame tirar una bolita aquí de estas A ver qué sale ¿Si ves que ya ahora hay dos, Aldous? ¿Cómo? ¿Ya ves que hay dos ahora? ¿Dos qué? En la marca donde te marqué A ver Donde salía la de 1 Ah, sí Ya vi Ah, sí, se están corriendo para acá Es un... ¡Legendario! Bolsillo Bolsillo Ah, pero parece enorme No, se me acabaron los pepasos Yo quería más A veces salen Ahí en... Arriba, ¿no? Hasta más arriba Sí Y en la Yuki También ¿También? Sí Mira, a ver Hay uno que entró ¿Lo viste? No, no lo vi No lo vi Allá En la parte de... Va a venir por la escalera de tres pisos Ok, ok Por esa parte Voy a poner el booster Voy a poner el booster Párale Bendejo Pero si estoy peleando acá ¿Cómo quieres que haga? No, no se muestra No, no se muestra Qué malo de huevo Deja me huelte No, no se muestra No, no se muestra Güey, lo mismo que se la hace Díos No, no se muestra ¿No? Oh, sí Ojo Charral de bots Voy a checar a ver si hay Crypto Vale Míralo, el de una SKS Acá no es el bot Pues si me salió Crypto A ver si me salen pepasos Nooo No me salen Te salió Crypto Si, acá si Buena, buena Pues yo ya llevo 6 millones Yo llevo 4 Va, estamos bien Vamos a checar más las máquinas y nos vamos Vale Voy a checar las máquinas, esas de acá Vale Vale, este tiene un RP Está raro No 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 Uhu Tragón ¿Es enserio? No 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 Estuvo buena esta última partida Estuvo buena eh, si estuvo buena Si Le voy a poner los pepasos Estuvo buena, estuvo buena Estuvo buena, dale al Lutz Chao Estuvo buena la partida Las otras dos estuvieron muy eh Pero esta tercera ya estuvo movidilla 6 millones 200, esta bien, esta bien Deja tu like, suscríbete Nos vemos en el proximo videito, chao chao Chau 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 Chau